Productos de fermentación. Masa madre. La masa madre es un organismo vivo que debe ser cuidado y alimentado, casi como una mascota. La masa madre se utiliza para hacer pan. Es un ingrediente obtenido a través de la fermentación de harina de granos como el trigo, cebada o centeno, con una microflora hecha de levaduras y bacterias. La masa madre brinda al pan su característico sabor, color y textura en la miga, a la vez que permite preservar el pan por más tiempo. Para obtener la masa madre, la fermentación toma su tiempo, desde un par de horas hasta un par de días. La masa madre ha sido utilizada desde tiempos antiguos. Los primeros en utilizarla fueron los egipcios. En Francia, fue Julio César quien les enseñó el arte de hacer pan. A veces las conquistas son buenas. Hoy en día, en los cuarteles intergalácticos del ESAF, hacemos dos tipos de masa madre, al igual que iniciadores listos para usar. Masas madres vivas y activas. Este ingrediente fermentado mantiene una microflora de levaduras y bacterias vivas durante su tiempo de anaquel. Masa madre deshidratada. Después de la fermentación, la microflora de las levaduras y de las bacterias vivas son deshidratadas para garantizar una mayor vida en anaquel a temperatura ambiente. Iniciadores. Son una mezcla de levaduras y bacterias seleccionadas para facilitar a los panaderos el proceso de hacer masa madre. Veamos cómo se hace la masa madre. Usamos fermentadoras, en las cuales agregamos harina y una selección de levaduras y bacterias, que actúan como agentes fermentadores. La fermentación es una reacción que, bajo los efectos del calor y la microflora, transforma la harina en masa fermentada, mejor conocida como masa madre. Durante la fermentación, la masa madre aumenta debido a la producción de dióxido de carbono y las burbujas hacen que la masa madre se expanda. A nivel microscópico, las levaduras y bacterias consumen los nutrientes y después descargan metabolitos, por ejemplo, pequeñas moléculas de dióxido de carbono, aromas, ácidos, entre otros. Para ser capaces de digerir los nutrientes, las bacterias y levaduras contienen a un poderoso aliado, las enzimas. Estas son los trabajadores que permiten a los nutrientes ser convertidos en metabolitos. Al final, es debido a una selección de buenas levaduras, buenas bacterias y buenos granos que podemos hacer diferentes tipos de masas madres. Cuando han terminado su trabajo, podemos decir que la masa madre está madura. Para preservar su masa madre, el panadero debe alimentarla de vez en cuando antes de hacer pan. ¿Cómo? Dándole un poco de harina y agua. Esto se llama refrescar la masa madre. Después de la fermentación, la masa madre puede ser utilizada tal y como está, para garantizar una mayor vida de ana que la temperatura ambiente. Las masas madres vivas son deshidratadas mediante calor o ya sea añadiendole sal. Así que ahora pueden entender que la fermentación es una etapa muy importante que nos permite incrementar la diversidad de masas madres creadas. Esto nos permite tener muchos diferentes tipos de pan, sabor, color, espesor y textura, para un mayor disfrute del paladar.